¿Qué es el Parque de las Ciencias? Un viaje por el lado más oscuro y desconocido, ignorado, del universo, que es mucho. Para los que ya habéis venido varias veces, sabéis que todas las sesiones empezamos con una ilustración científica de algún tipo, ya que el tema general de la feria es ilustración y el de este área es ilustración científica. Hoy, como el tema es el lado oscuro del universo y sobre todo vamos a hablar de agujeros negros, pues como ilustración quiero poneros esto. En realidad no es una ilustración como tal, es una mezcla de dato científico e ilustración. Ahora supongo que estáis hartos de ver, si os gusta la astrofísica o veis las noticias, simulaciones de agujeros negros súper maravillosas, infografías en ordenador e incluso imágenes de dos agujeros negros, que supongo que Julia nos hablará en M87 y en el centro de nuestra galaxia. Pero mucho antes de esto, en el año 1979, un tipo llamado Jean-Pierre Luminet dijo cómo sería realmente un agujero negro. Así que utilicé un ordenador muy pedestre, en aquella época era bueno, pero claro, ahora ya sería cualquier ordenador que tenéis en el móvil es mucho más potente, un IBM no sé qué, y calculó cómo deformaría un agujero negro en rotación la trayectoria de la luz. Utilizando las ecuaciones para ello, ¿no? El ordenador le dio los resultados, pero evidentemente le dio números, números y números y números. Jean-Pierre Luminet cogió cada uno de esos números, en aquella época no había los softwares de gráfico, de diseño que tenemos hoy en día, y dibujó por cada uno de esos números un punto en un papel fotográfico. Fue un trabajo titánico, no sé cuántos miles de puntos tuvo que dibujar por cada uno de los haces de luz que se deformaban por la presencia del agujero negro. Pero cuando al final terminó, tenía la primera simulación de lo que sería un agujero negro. Hoy en día ya esto lo hacemos con ordenador, lo hacemos con otras cosas, pero vamos, no se desvió mucho de lo que hoy en día observamos. Una mezcla de ilustración y de dato científico en sí. Y quiero presentaros a la conferencia ante de hoy, ella es Julia, ella es compañera mía del Instituto de Astrofísica Andalucía, es estudiante predoctoral, estudia en su tesis doctoral sobre todo la evolución cosmológica, la estructura a gran escala del universo, pero yo tuve la oportunidad de verla hacer una charla parecida de divulgación hace un tiempo y me quedé absolutamente prendado de su capacidad didáctica y explicativa a la hora de transmitir conceptos que realmente son complejos y ahora lo vais a conocer. De hecho, es tan bueno divulgando que la pillamos para todo. Cada evento que hay, Feda de Libra, la pillamos. Dentro de poco es el Pine of Science, ¿no? En el 12 de mayo, entonces, ¿qué es? Todavía a mediados de mayo de los bares y también para dar una charla. O sea, que cualquier evento contamos con Julia porque, como lo veis, va, lo hace muy, muy, muy bien. Os pido un fuerte aplauso para Julia, para animarla. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? ¿Aquí estoy bien puesta? Estupendo, vale. Pues, bueno, yo como bien ha dicho Minio, os vengo a hablar de lo que podemos llamar el lado oscuro del universo. En concreto, de lo que os voy a hablar son de agujeros negros, materia oscura y energía oscura. Vamos a intentar explicar un poco qué es cada uno de estos elementos que son muy conocidos, suenan mucho entre la gente, pero a veces no tenemos muy claro qué es lo que son. Entonces, bueno, antes de nada hay que entender de qué está formado el universo, ¿vale? El universo está formado en un 70%, la energía total del universo es en un 70%, lo que llamamos energía oscura, y en un 30% materia total. Como podéis ver, la mayoría del universo es energía oscura y, como ya veréis más adelante, no tenemos mucha idea de qué es exactamente la energía oscura. Así que, bueno, un 70% del universo ya de partida no tenemos muy claro qué es. Si nos fijamos en ese 30% de materia total, podemos ver que hay otras dos distinciones. Dentro de ese 30% tenemos que un 80% es lo que llamamos materia oscura y un 20% materia ordinaria. De la materia oscura, ya os hablaré después, sabemos un poco más, pero bueno, todavía es una de las grandes incógnitas a descubrir y, como veis, es el 80% dentro de ese 30%. O sea, que un gran porcentaje de todo lo que forma el universo es todavía desconocido. Dentro de la materia ordinaria, de ese 20% es lo que nosotros conocemos. Es donde están las estrellas, las galaxias, los planetas, las nebulosas, toda la materia que forma todos esos elementos que conocemos del universo es solo el 20% dentro de un 30%. O sea, es muy poco, es un porcentaje muy pequeño de todo el universo. Pero esta materia ordinaria no solo forma las cosas del universo, sino que nos forma todo lo que conocemos. Toda la materia que forman las personas, la comida, las plantas, el agua, todas esas partículas están dentro de lo que nosotros llamamos esa materia ordinaria. Y dentro de ese 20% también está el primer elemento oscuro, que son los agujeros negros. Los agujeros negros no están formados ni por energía oscura ni por materia oscura, es materia ordinaria. Es simplemente una estrella que, como ahora vemos, muere y esa estrella está formada por ese 20% de materia ordinaria. Así que no es más que una estrella que ha muerto. Sin embargo, antes de empezar a ver qué son agujeros negros, materia oscura y energía oscura, hay que entender un concepto que es el espacio-tiempo. El espacio-tiempo se puede definir como la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos una malla elástica que está tensada por todos esos extremos. ¿Qué pasará si nosotros tiramos una pesa en el centro de esa malla elástica? La malla, claro, rebota y se dobla, ¿no? Exactamente cuando nosotros tiramos un peso, la malla se dobla. Esta sería la frase de la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, ¿vale? La malla está representando el espacio-tiempo. ¿Qué pasa si ahora en este sistema tiramos una canica? La tiramos a la malla. ¿Qué es lo que va a hacer la canica? Va a empezar exactamente a girar. Y efectivamente, evidentemente, cuando tiras la canica empieza a girar en torno a la malla. Esta es la frase de el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Porque esta deformación que tenemos en la malla, que simboliza el espacio-tiempo, le está diciendo a la materia, que es la canica, cómo tiene que girar en función de esa deformación. Este sistema, si lo trasladamos al sistema solar, por ejemplo, tenemos que el Sol sería la pesa que hemos tirado en medio, que está deformando el espacio-tiempo. Y la Tierra sería esa canica que está dando vueltas alrededor del Sol, de acuerdo a esa deformación en el espacio-tiempo que ha creado el Sol. Si alguien tiene alguna pregunta, dime. Es que la luna es igual que la malla es igual. Sí, sí, exactamente. Pues la luna, como que ella dice la malla, se va a hacer tanto para la persona. Cada año la luna se han tirado tres minutos más a la escuela. Eso está muy bien y es una muy buena pregunta que se puede relacionar con esto. Como habéis visto en el ejemplo de la malla, y está en muchos museos de ciencias, cuando tú tiras una canica o una empresa, este tipo de sistemas, al final termina cayendo al centro. Esto pasa porque la pelota que está girando está perdiendo energía por el rozamiento con la malla. Entonces, la energía que tiene al principio la va perdiendo con el rozamiento y al final cae hacia el centro. Esto no pasa en el universo, en algunos casos, bueno, en el caso concreto de la luna y la Tierra a lo mejor sí, porque está muy cerca y tal, pero en el caso de la Tierra y el Sol estamos en vacío. Entonces, no hay rozamiento con aire, entonces no se pierde energía. Y por eso siempre gira a la misma distancia del Sol. No va cayendo hacia el centro, como en estos ejemplos. Entonces, bueno, relacionado con las deformaciones del espacio-tiempo, cuanto mayor es la masa que tú pones o que está situada en el universo, mayor es la deformación del espacio-tiempo que produce. Por ejemplo, nuestro Sol produce una deformación del espacio-tiempo suficiente para que los planetas giren a su alrededor, pero no es una deformación muy grande. Sin embargo, una estrella de neutrones que tiene mucha más masa crea una deformación mucho mayor. Un agujero negro que todavía tiene mucha más masa, pues crea todavía una deformación mayor. Y hay objetos más pesados en el universo que son una estrella de neutrones o un agujero negro, ¿no? Hay cosas que son muy pesadas, como puede ser, por ejemplo, los sevillanos hablando de la feria esta semana. Yo soy sevillana, ¿vale? O los guiris en el migdador de San Nicolás también son muy pesados. Pero bueno, nos vamos a quedar solo con la parte de objetos astronómicos, ¿no? Y bueno, la idea es esa. Cuanto mayor es la masa del objeto, mayor es la deformación que se produce en el espacio-tiempo. Entonces, bueno, si ahora volvemos a la frase anterior, lo podemos entender mejor, ¿no? De la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Estas dos frases se resumen en esa ecuación de ahí, ¿vale? Esa ecuación es la única que va a aparecer y es la ecuación de la relatividad general de Einstein, ¿vale? La parte amarilla representaría la materia y la parte azul representaría el espacio-tiempo. Entonces, podéis ver que es una ecuación de uno igual a otro. Cuando uno cambia, tiene que cambiar el otro. Por eso, esta relación entre las dos cosas. Y bueno, ahora que ya hemos entendido qué es el espacio-tiempo, pues nos vamos al primer objeto oscuro, que son los agujeros negros. De los agujeros negros vamos a ver qué son, cómo se forman, dónde están y qué pasaría si caemos dentro de un agujero negro. ¿Qué son los agujeros negros? Bueno, pues seguro que es una definición que ya habéis escuchado mucho, que es un objeto astronómico con una fuerza gravitatoria tan fuerte que nada, ni siquiera la luz puede escapar de él. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que nosotros vemos las cosas, por ejemplo, me estáis viendo a mí o estáis viendo en la pantalla, porque la luz de la bombilla, eso, pues echa un haz de luz, una onda electromagnética que choca contra el suelo, rebota contra el suelo y llega a nuestro ojo. Por eso nosotros estamos viendo el suelo, porque hay una luz, una onda de luz, o contra mí, ¿no? Llega una onda de luz que choca contra mí, se refleja y vosotros por eso me veis, porque llega a vuestro ojo. Lo que pasa con los agujeros negros es que esa onda de luz que llega al agujero negro no rebota, se queda absorbida, se absorbe completamente, y por eso no rebota ningún tipo de luz y no podemos ver nada. Es lo que pasa, toda la ropa negra pasa igual, la ropa es negra porque toda la luz que le llega la absorbe, no está rebotando nada. Entonces cuando no rebota ningún tipo de luz es cuando algo es negro, y por eso los agujeros negros, pues son negros, porque toda la luz que le llega la absorben, no rebota porque tiene un campo gravitatorio tan fuerte que es capaz de atraer las ondas electromagnéticas y no permite que reboten, sino que se las queda para ellas. ¿Cómo se forman los agujeros negros? Bueno, vamos a ver cómo se forman los agujeros negros estelares, que son la mayoría de los agujeros negros, y son los que se forman a través de la muerte de una estrella. Todo empieza con lo que nosotros llamamos nebulosas estelares. Las nebulosas estelares son cúmulos de polvo, son cúmulos de gas, en su mayoría hidrógeno, que es el gas más abundante del universo, y bueno, estas nebulosas están esparcidas a lo largo del universo. Estas nebulosas son muy grandes, tienen muchísima materia, y lo que ocurre es que a medida que va pasando el tiempo, y va pasando el tiempo, esos átomos de hidrógeno que están en esas nebulosas empiezan a atraerse gravitatoriamente unos a otros. Al principio muy poco, porque es un átomo de hidrógeno y no tiene un campo gravitatorio muy fuerte, pero como son muy masivas, cada vez se van colapsando más, colapsando más tanto, que empiezan a apretarse muy en el centro y comienza lo que se llama la fusión del hidrógeno. Con toda la materia que tiene la nebulosa estelar que está apretando hacia el centro, porque se están atrayendo unos átomos con otros, empieza a ocurrir que la presión está fuerte, que se unen dos átomos de hidrógeno por fusión, y se crea un átomo de helio. Este proceso se llama fusión de hidrógeno y es lo que da lugar a una estrella. Nosotros decimos que tenemos una estrella cuando tenemos un objeto astronómico capaz de fusionar hidrógeno de manera estable. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tienes dos átomos de hidrógeno que están muy apretados por toda la nebulosa, se fusionan, forman helio y esa fusión libera energía. Entonces lo que tenemos es un equilibrio entre la energía que se está liberando en esa fusión del hidrógeno y toda la gravedad que está ejerciendo toda la nebulosa hacia el centro. Pero cuando tenemos ese equilibrio es cuando nosotros decimos que tenemos una estrella. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la estrella puede ser normal o masiva en función de qué masa tenga la estrella. Si tiene más de ocho veces la masa del Sol la llamamos masiva, y si tiene menos de ocho veces la masa del Sol la llamamos normal. ¿Qué es lo que ocurre? La estrella está ahí quemando hidrógeno, quemando hidrógeno, fusionando hidrógeno y produciendo helio. ¿Qué pasa? Que llega un momento, es un momento que tarda como 10 elevado a 10 años, en el que la estrella se queda sin hidrógeno. Ya ha fusionado todo el hidrógeno que tiene y lo único que le queda es helio. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno, pues que la estrella dice, vale, pues ahora fusiono helio, que es lo que tengo. En la fusión del helio se produce carbono y se libera de nuevo energía. Aquí pueden pasar, perdón, aquí pasamos a tener lo que se llama una gigante roja. La energía que se libera en esta fusión es un poquito distinta a la que se liberaba en la fusión anterior, entonces se restablece el equilibrio, pero bueno, todo sigue en equilibrio, la estrella aumenta un poco de tamaño, se enfría, no sé qué, y se llama una gigante roja. Pero sigue siendo una estrella estable, con fusión en el centro que libera energía, y gravedad alrededor que aprieta hacia adentro. De nuevo, la gigante roja sigue fusionando helio, sigue fusionando helio, hasta que ya, de nuevo, se queda sin helio, y lo único que le queda es carbono. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, pues pueden pasar dos cosas. Si nuestra estrella era normal, es decir, tiene menos de ocho veces la masa del Sol, lo que ocurre es que la fusión del carbono libera una energía que es mucho más fuerte que la que la gravedad puede contrarrestar, ¿vale? La estrella no pesa tanto, no tiene tanta materia como para mantener la reacción de fusión del carbono, ¿vale? Esa energía que se libera es muy fuerte y entonces lo que ocurre es que las capas exteriores de la estrella se desprenden, se desintegran, desaparecen, y lo que nos queda en el centro es un núcleo de carbono. Esto es lo que se llama una nebulosa planetaria, y lo que nos queda en el centro es lo que se llama una enana blanca, que es un núcleo frío de carbono, de ese carbono que al intentar fusionarse ha desecho la estrella, porque ha liberado tanta energía que la estrella no ha podido mantenerlo y se ha desecho. En otro caso, si nuestra estrella es masiva, es decir, si tiene más de 8 veces la masa del Sol, tiene todavía mucha masa, está creando un campo gravitatorio muy fuerte, como para seguir manteniendo reacciones de fusión en su interior. Se fusiona el carbono y da neón, se fusiona el neón y da oxígeno, se fusiona el oxígeno y da silicio, se fusiona el silicio y da hierro. Todo esto la estrella lo puede seguir manteniendo porque es muy masiva. ¿Qué es lo que pasa con el hierro? Cuando ya en el núcleo Sol no nos queda hierro, porque ya hemos fusionado todo lo anterior, lo que ocurre es que la fusión del hierro es la primera reacción de fusión de toda esta cadena que no libera energía, sino que la requiere. Entonces tú tenías al principio un campo gravitatorio que estaba apretando hacia adentro, unas reacciones de fusión que estaban liberando energía, todo en equilibrio, pero ¿qué es lo que pasa cuando tú de repente lo de dentro lo apagas? Ya no estás liberando energía, ya no hay nada que contrarreste todo el campo gravitatorio que está apretando hacia el centro. Bueno, pues lo que ocurre es que se produce una supernova, ¿vale? Que es que toda la estrella colasa hacia el centro, porque ya no hay nada que retenga todo el campo gravitatorio, colasa hacia el centro, aprieta el núcleo de hierro que teníamos y rebota hacia afuera. Eso es lo que se llama una supernova. Las supernovas son muy brillantes, ¿vale? Y así es como se crean en este proceso, un fun fact, es que en este proceso de implosión y explosión es donde se crea el resto de elementos químicos que conocemos en el universo, porque es un proceso muy energético. Como digo, esto es lo que se llama una supernova y, bueno, las supernovas brillan muchísimo, ¿vale? Si ahora mismo explotas una supernova, la veríamos a plena luz del día, porque brillan mucho. En el centro de la supernova nos pueden quedar dos cosas. Si la estrella era masiva, pero no mucho, lo que nos queda en el centro es una estrella de neutrones, que es ese núcleo de hierro que cuando la estrella ha colapsado sobre sí misma lo ha compactado y queda un núcleo muy compacto que se llama, pues eso, estrella de neutrones. Y si la estrella era muy, muy, muy masiva, lo que pasa es que en este proceso de implosión hacia adentro se crea un agujero negro, ¿vale? Así es como se crean los agujeros negros. Todas las estrellas terminan muriendo, pero no todas dan lugar a agujeros negros. Son las estrellas muy masivas que cuando explota la supernova tiene tanta materia, el campo gravitatorio es tan intenso que en el centro colapsa creando un agujero negro. Y bueno, los agujeros negros, su principal característica es que son muy densos, ¿vale? No es que sean, son muy grandes, ¿no? Pero no es que sean como, su principal característica no es que sean super grandes, sino que son muy densos. Y otro fun fact es que con los agujeros negros los viajes en el tiempo realmente sí que podrían existir. Por ejemplo, ¿quién ha visto la película Interestero? ¿La ha visto alguien? ¿Vale? Bueno, pues el tema de acercarse a un campo gravitatorio muy intenso y que el tiempo se deforme y tal, sí que podría pasar. Los agujeros negros tienen mucha materia. Entonces, como hemos visto antes, la deformación del espacio-tiempo es muy grande. Esto significa, cuando tú te acercas a una deformación del espacio-tiempo, el tiempo para ti pasa distinto que para una persona que no esté cerca de esa deformación del espacio-tiempo. Entonces, si alguien se quedase en la Tierra y yo fuese y me pusiese aquí al lado del agujero negro y contase de mi reloj cinco minutos y volviese a la Tierra, cuando yo vuelvo a la Tierra, en la Tierra ha pasado mucho más tiempo. Porque para mí el tiempo ha pasado más lento porque estaba dentro de esa deformación del espacio-tiempo. Entonces, técnicamente he viajado al futuro. Porque para mí han pasado cinco minutos, pero cuando vuelvo a la Tierra a lo mejor han pasado cien años. Esos viajes en el tiempo, técnicamente, sí que podrían hacerse. Y de hecho, la NASA hizo un experimento que un gemelo se quedó en la Tierra y otro lo mandó. Y el que volvió había vuelto ligeramente más joven que el que se había quedado. Bueno, estos son los agujeros negros estelares, que como he dicho, son la mayoría de los agujeros negros. También tenemos, por ejemplo, los que se forman a través de la unión de dos agujeros negros. Técnicamente no son estelares porque no se forman por la muerte de una estrella, sino por la unión de dos agujeros negros. Esta unión da lugar a las famosas ondas gravitacionales, que seguramente habéis escuchado hablar mucho de ellas. Y bueno, las ondas gravitacionales son difíciles de medir, pero se pueden medir desde la Tierra. El experimento consiste en poner dos láseres perpendiculares unos a otros. Y si nada altera el sistema, los dos láseres producen una onda que va en cfas. Es decir, que cuando se juntan debería dar una señal de cero. ¿Qué es lo que pasa? O sea, cuando una onda gravitacional atraviesa la Tierra, está deformando el espacio-tiempo. Entonces, esta distancia del sistema en equilibrio se ve un poquito modificada. Y la señal ya no es cero, sino que se detecta un poco de señal. Así es como nosotros sabemos que una onda gravitacional ha atravesado la Tierra. Estos haces de luz que parece que es en un experimento laboratorio, yo me pongo aquí y tú te pones aquí y que sea cero, en realidad son kilómetros y kilómetros en el suelo en una dirección y en otra para tratar de medirlo con la mayor precisión posible. Otro tipo de agujeros negros son los agujeros negros primordiales, que bueno, esto es hipotético, no se sabe si existen y en teoría se formarían al origen del universo en puntos en los que había mucha densidad, pues simplemente colapsó y se formó un agujero negro. Pero a día de hoy no se ha demostrado todavía que existan. Y bueno, ¿dónde están los agujeros negros? Bueno, pues la mayoría de los agujeros negros se encuentran en los centros de las galaxias. ¿Por qué? Pues porque son zonas de mucha actividad estelar, son zonas en las que hay mucho gas y es muy fácil que las probabilidades de que se forme una estrella que pesa mucho y que cuando muera de lugar a un agujero negro, pues son más altas que en otros lados de la galaxia, simplemente por eso. En particular, este vídeo que se ve aquí a la izquierda fue cómo se descubrió el agujero negro que está en el centro de nuestra Vía Láctea. Sagitario a la estrella, lo descubrió Andrea Hez y la manera que nosotros tenemos de saber si hay un agujero o no es, como podéis ver en este vídeo, los puntitos blancos son estrellas. Entonces lo que hicieron fue mirar al centro de la Vía Láctea y vieron que las estrellas se movían en torno a un punto en el que aparentemente no había nada. La única explicación es que ahí hubiese algo que no estábamos viendo pero que estaba generando un campo gravitatorio. En este caso, pues el agujero del centro de nuestra Vía Láctea que es Sagitario a la estrella. Y bueno, ¿qué pasaría si cayésemos dentro de un agujero negro? Bueno, pues lo que pasaría es que a medida que nos vamos acercando al agujero negro sentiríamos como algo nos está tirando súper fuerte de los piernos si cayésemos en esta dirección, como en un tobogán. Nos estarían tirando súper fuerte, súper fuerte, empezaremos a notar cómo nos estiramos, nos empezaríamos a estirar más y más tanto que empezaríamos a deshacernos. Un proceso que se conoce como espaguetización. A medida que te acercas al agujero negro, te vas estirando, 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 la fuerza gravitatoria es tan intensa que empieza a vencer a la fuerza que mantiene tus células unidas. Entonces, al final, te estiras tanto que lo que terminaría cayendo dentro de un agujero negro sería una cadena de átomos que no es capaz de interaccionar uno con otro porque la fuerza gravitatoria es más fuerte. Y bueno, que antes eras tú, pero ahora eres una cadena de átomos. Entonces, bueno, no se puede saber qué hay dentro de un agujero. No recomiendo a nadie acercarse cerca de un agujero negro. Y bueno, eso es... ¿Una última pregunta? ¿Cómo? ¿No te va a acercar o no? Mueve. Que bueno, esas son... Sí, dime. Sí, pero... Esa radiación es de la parte exterior del agujero negro. Es de la materia que todavía no ha llegado a caer dentro del agujero negro. Pero sí, emiten radiación distintos tipos de radiación. Luego, si quieres, podemos hablar de eso, de los distintos tipos que hay. Pero la radiación que se emite es de esa materia que todavía no ha llegado a caer dentro. Una vez que ha pasado el horizonte de suceso, ¿no? Que se llama, ahí ya se acabó. Pero por la parte de fuera hay mucha interacción. El campo clavétrico es muy intenso y se dan... Pueden provocarse chorros de energía que salen del agujero. No salen del agujero negro, pero sí de la periferia. Y entonces, bueno, eso es todo de agujero negro. Pasamos a la materia oscura, ¿vale? Y de la materia oscura, primero decir dos cosas. Primero, que no es oscura, ¿vale? Es transparente. Le pusimos oscura porque como no sabíamos qué era, dijimos, bueno, pues oscuro. Porque es misterioso, ¿no? Pero la materia oscura no es oscura, ¿vale? Es transparente, es invisible, como ahora veremos. Y la segunda cosa es que a pesar de que se llamen materia oscura, energía oscura, no tienen nada que ver una con la otra. Es que como la energía oscura tampoco sabíamos qué era, pues le pusimos también oscura, ¿vale? Pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. Es que no se nos va bien poner nombres. Entonces, bueno, si nos centramos en la materia oscura, como he dicho, es ese 80% del 30% de la materia total. ¿Qué es la materia oscura? Bueno, pues la verdad es que no sabemos qué es la materia oscura, ¿vale? Hemos intentado averiguar qué es, buscarla, tratar de hacer experimentos con ella, analizarla, pero es imposible. A día de hoy no sabemos qué es la materia oscura. Y entonces, bueno, vosotros podéis decir, ¿y si no sabéis qué es, no la habéis conseguido analizar y no podéis ver la enzima transparente, ¿cómo sabéis que hay materia oscura en el universo, no? Y bueno, es una pregunta que se hizo mucha gente. No estáis locos por haceros esa pregunta. Mucha gente renegó de la materia oscura precisamente porque era transparente, no podíamos analizar. Decía, bueno, ¿cómo existe la materia oscura, no? ¿Cómo sabes que existe? Y bueno, lo que os voy a explicar aquí son tres experimentos observacionales, tres cosas que nosotros miramos con los telescopios, que nos permiten afirmar que existe la materia oscura, aunque no la veamos. El primer experimento, bueno, la primera observación que se hizo es lo que se llaman las curvas de rotación de las galaxias, ¿vale? Esto lo descubrió Vera Rubin y, bueno, consiste en que, de acuerdo con los modelos que nosotros tenemos de campo gravitatorio, de galaxias, de estrellas y demás, se supone que cuando tú tienes una galaxia en el universo, deberías girar así, ¿vale? Este eje X, perdón, el eje X es la distancia al centro de la galaxia y el eje Y es la velocidad a la que giran las estrellas. Las estrellas del centro, pues, van girando muy rápido porque se ven muy afectadas por el campo gravitatorio, pero a medida que tú te vas alejando y alejando, que te alejas del centro del campo gravitatorio, pues, tú te ves menos afectado por el campo gravitatorio y tú vas más a tu bola. Tú ya no giras tan rápido como las que están en el centro. Esto es lo que se creía, de acuerdo a todos los modelos, que nosotros miramos la galaxia y decimos, vale, de acuerdo a las estrellas que tienen, pues, tiene este campo gravitatorio, así que las estrellas deben girar así. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros observamos realmente una galaxia que giraba así? ¿Vale? La galaxia giraba muchísimo más rápido de lo que nosotros pensábamos y, además, la velocidad no decaía con la distancia. Se revisaron los cálculos, se contó otra vez la materia que tenía la galaxia, porque la única explicación es que ahí hubiese mucha más masa de la que nosotros estábamos contando y que el campo gravitatorio, en realidad, fuese mucho más intenso de lo que nosotros estábamos contando. Solo así se podía explicar que las estrellas girasen tan rápido, estando tan lejos del centro de la galaxia. Se revisó, se revisó, se revisó y nada. Y la explicación que se les dio fue que ahí había una materia que, por algún motivo, no veíamos, pero que estaba teniendo efectos gravitatorios en todas las estrellas de esa galaxia, en lo que se llama la materia oscura. ¿Vale? Vera Rubin descubrió que todas las galaxias están envueltas en lo que se llaman halos de materia oscura. Es como si tú tienes un globo hinchado, lleno de materia oscura, y en el centro pones una galaxia. Así es como están todas las galaxias del universo. El segundo experimento es el cúmulo, bueno, la segunda observación que se hizo es del cúmulo bala, ¿vale? Este es el cúmulo bala, consiste en dos galaxias que hace miles y miles de años chocaron, y estos restos rojos que nosotros vemos es los restos de esas dos galaxias que chocaron, se atravesaron una con otra, y bueno, ahora nos queda esa materia desperdigada por ahí por el universo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros miramos el cúmulo bala e intentamos ver cómo se mueve ese polvo, uno espera que se mueva en torno a estos dos puntos más brillantes, porque es donde más materia hay, y es como el sol y la tierra, ¿no? La tierra gira alrededor del sol porque el sol pesa más. Pues uno espera que toda esta materia se mueva en torno a este punto, y toda esta materia pues en torno a este punto, porque es donde más materia hay. Sin embargo, cuando nosotros miramos cómo se mueve ese polvo, vemos que se mueve en torno a estos dos puntos, esos dos centros. ¿Cómo es posible que ahí, que no hay nada, sea lo que esté dominando todo el movimiento de ese polvo? Pues la respuesta es de nuevo, materia oscura. Si recordáis lo que he dicho antes, todas las galaxias están envueltas en un halo de materia oscura, entonces cuando esas galaxias chocaron, también chocó su materia oscura, y esa materia oscura, pues bueno, quedó desperdigada por aquí y por aquí, y como hay mucha más materia oscura que materia ordinaria, pues es la que domina el movimiento de ese gas, y por eso se mueve en torno a esos dos puntos donde aparentemente no hay nada. ¿No podría haber ahí un par de agujeros negros? Bueno, porque los agujeros negros no están... Esto técnicamente es, como digo, es la colisión de dos galaxias, los agujeros negros no están en el vacío, porque necesitan que haya... Quiero decir, necesita que haya gas, necesita que haya materia para formarse una estrella, y que luego muera y dé lugar a un agujero negro. Las estrellas normalmente no están en mitad del vacío, sino que están dentro de las propias galaxias. Entonces, cuando las dos galaxias chocaron, los agujeros negros, si los hubiese dentro de esa galaxia, pues deberían estar como por estas partes de aquí, porque se mueven, la dinámica que siguen es igual que toda la materia ordinaria que conocemos. Sin embargo, la materia oscura sigue sus propias reglas. Es acolisionar lo que se llama. Técnicamente, la materia oscura no colisiona una con otra. Son... Bueno, es maneras que nosotros tenemos de entender cómo funciona la materia oscura. Entonces, bueno. El siguiente experimento, que para mí es el más chulo, es lo que se llaman las lentes gravitacionales. ¿Vale? Como he dicho antes, la luz, por ejemplo, viaja de esa lámpara, en línea recta choca contra el suelo, que lo rebota y en línea recta viaja hacia mi ojo. ¿Vale? Entonces, bueno, en el universo, pues las estrellas, a priori, emiten línea, emiten luz en línea recta y esa luz nos llega a nuestro ojo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros colocamos un objeto muy masivo en el universo, que los hay a montones, se produce, como hemos visto, una deformación del espacio-tiempo. Y cuando la estrella amarilla emite luz, que la emite en línea recta, cuando esa luz pasa en torno al objeto masivo del centro, se ve afectado por esa deformación del espacio-tiempo y entonces se curva a su paso por ese objeto masivo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que nuestro cerebro no es capaz de entender que la luz viaja en línea curva. Nuestro cerebro solo entiende que la luz viaja en línea recta. Entonces, lo que nuestro cerebro interpreta no es que hay una estrella atrás que ha emitido luz y se ha curvado y ha llegado... No, 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 no. Lo que nosotros interpretamos es que, en realidad, hay dos estrellas, una arriba y otra abajo, que están emitiendo luz en línea recta y esa luz en línea recta está llegando a nuestro ojo. Eso es lo que nosotros interpretamos. Esto es un ejemplo en dos dimensiones. Si lo pasamos a tres dimensiones, pues sería como hacer un giro de todo el dibujo y nosotros lo que veríamos sería una estrella azul en el medio, que sería la que está deformando el espacio-tiempo, y un idillo amarillo alrededor, que serían todas esas estrellas, infinitas estrellas, que están emitiendo luz en línea recta. Si este ejemplo lo pasamos con galaxias, tenemos una galaxia detrás y una en medio que está deformando el espacio-tiempo. La galaxia de atrás emite luz, de nuevo esta luz se curva, nuestro ojo interpreta que ha venido en línea recta y lo que hace es colocar una galaxia en el centro y dos galaxias pequeñitas, una arriba y otra abajo. Si este ejemplo lo pasamos a tres dimensiones, pues igual, ¿no? Tenemos una galaxia en el medio, un halo de galaxias alrededor, que se vería como, pues eso, un idillo azul. Os voy a enseñar ahora una imagen de lo que nosotros vemos con los telescopios cuando observamos este tipo de cosas. Esto es una imagen real, ¿vale? ¿Alguien ve alguna diferencia entre esto y eso? ¿Qué es ese hueco de en medio? ¿Por qué hay un hueco? Porque aquí las galaxias están en torno a la galaxia de en medio, que es donde se curva la luz. ¿Por qué tenemos todo ese hueco en medio? La respuesta es materia oscura. Como dijimos antes, todas las galaxias están en un halo de materia oscura. Entonces, si repetimos este ejemplo, pero añadiendo un halo de materia oscura, vemos que la luz se curva no en torno a la galaxia, sino en torno al borde del halo de materia oscura. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí no es más que el halo de materia oscura de la galaxia del centro. Este es un experimento muy importante porque además también permitió determinar qué proporción de materia oscura hay con respecto a la materia de la galaxia. Por cada galaxia tenemos este porcentaje de materia oscura y este porcentaje de materia ordinaria. Y, bueno, aunque no sabemos qué es, la gente no se corta en proponer candidatos para la materia oscura, ¿vale? Entonces, bueno, hay de todo. Hay gente que dice que sí existe materia oscura, pero que no todo es materia oscura, que es que en realidad no estamos entendiendo la gravedad bien, que Einstein se equivocó. Hay gente que dice que está dentro de las partículas que conocemos, pero que es una propiedad que no conocemos. Hay gente que dice que va más allá de las partículas que conocemos, que es una que todavía no se ha descubierto, que tenemos que descubrir. La gente no se corta. Todo esto son candidatos de materia oscura. Cada día aparecen más candidatos de materia oscura y se van quitando otros. Entonces, bueno, hay de todo. Y, por último, la energía oscura. Si de la materia oscura no teníamos ni idea qué es, de la energía oscura todavía menos, ¿vale? Ni siquiera es una buena pregunta qué es la energía oscura, sino si existe. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el caso de la materia oscura os he enseñado varios ejemplos que, aunque no sepamos qué es la materia oscura, por todas estas observaciones que hemos hecho que son independientes unas de otras, todas llevan a la misma conclusión. Hay una materia que, aunque parece ser invisible y que no podemos detectar, está, porque está generando efectos gravitatorios que hemos visto. Con la energía oscura, solo hay una observación que nos permita decir uy, aquí hay algo raro, a lo mejor es esto que llamamos energía oscura, pero solo hay una. Con la materia oscura, aunque yo os he enseñado tres, hay muchos más en realidad. Con la energía oscura solo tenemos una. ¿Cuál es esa observación? Bueno, lo que nosotros observamos es que cuando miramos el universo vemos que las galaxias se van separando una de otra y cada vez se separan más rápido. ¿Vale? Hinchable y pusiésemos bolitas de papel de seda pegadas a la superficie del globo, esas serían las galaxias y a medida que tú vas hinchando el globo, esas galaxias se van separando unas de otras y cada vez que se hinchan se separan más rápido. Esa separación se produce por una energía que sería como una especie de energía repulsiva, que estaría presente en todo el espacio y que estaría alejando las cosas unas de otras. Eso es lo que nosotros llamamos energía oscura. Pero claro, solo nos basamos en esa observación. Entonces, bueno, a día de hoy todavía hay un poco de debate sobre si la energía oscura realmente existe o no o es que no estamos interpretando bien las observaciones y en realidad nos están separando aceleradamente, etc. La energía oscura está presente en la ecuación de la relatividad general de Einstein a través de esta constante que se llama la constante cosmológica. Una cosa curiosa es que Einstein acertó la existencia de la energía oscura pero equivocándose. Es decir, cuando Einstein desarrolló la teoría de la relatividad general se pensaba que el universo era estático, que las galaxias estaban donde estaban y ni se acercaban ni se alejaban. Él escribió su ecuación de la relatividad general y para poder definir un universo en equilibrio en el que nada se moviese ni se alejase ni se acercase tenía que introducir un poco a mano, un poco para ajustar la ecuación, esa constante cosmológica. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Einstein propuso su ecuación de la relatividad general para un universo que estaba quieto y luego se descubrió que el universo se expandía. Todavía no aceleradamente, como vemos ahora, pero que las galaxias se estaban alejando unas de otras a una velocidad constante. Entonces Einstein dijo, vaya, esta constante que yo he introducido un poco a drede para hacer una ecuación que describiese un universo quieto, ahora resulta que no, que el universo está en expansión. Y yo nunca estuve muy seguro en realidad de meter esta constante, así que la quito de la ecuación. Einstein pensó, Einstein dijo que ese había sido el mayor error de su carrera, ¿vale? Murió pensando que ese había sido el mayor error de su carrera, quitó la constante cosmológica de la ecuación y años después se descubrió que el universo se expandía aceleradamente. Y para poder describir un universo en expansión acelerada, tuvimos que volver a coger esa constante cosmológica que Einstein había quitado y volver a meterla en la ecuación de la relatividad general. Entonces el pobre Einstein murió pensando que había sido el mayor error de su carrera cuando en realidad estaba, al final de todo, sí que estaba bien. Entonces, bueno, la energía oscura a día de hoy define los posibles finales que tenemos para el universo. Hay tres posibles finales de acuerdo al valor que toma esa constante lambda, que digamos los valores van desde menos uno hasta cero y hasta más uno. En función de su valor tenemos tres posibles finales para el universo. El primero es el Big Crunch que dice que el universo ahora se está expandiendo aceleradamente pero que en algún momento empezará a frenarse y volverá a contraerse aceleradamente y volverá a producirse un Big Bang y así cíclicamente. Ese es el escenario más satisfactorio de todos porque dice, bueno, vale, yo me voy a morir pero el universo va a seguir haciendo de las suyas, todo bien. El segundo escenario es la expansión indefinida que dice que lo que está pasando ahora de que el universo se expande aceleradamente pues va a seguir pasando eternamente. Así que al final llegará un punto en el que las galaxias estén tan lejos unas de otras que cuando mires al cielo pues no veas nada porque no te llegue la luz de nada porque todo está muy lejos. El último escenario es el peor de todos que dice que en el ejemplo que exponía del globo con las bolitas de papel de seda que eran las galaxias por mucho que tú hinchases el globo las bolitas de papel de seda seguían siendo bolitas no se deshacían porque a día de hoy aunque el universo se expande aceleradamente las galaxias siguen siendo galaxias siguen siendo objetos compactos. En este escenario la energía oscura empezaría también a meterse dentro de las galaxias y empezaría a desintegrar las galaxias los sistemas solares empezaría a vencer a todas las fuerzas de la naturaleza la nuclear fuerte la nuclear débil y al final no quedaría nada que sería un universo frío lleno de moléculas separadas unas de otras que no podrían interaccionar porque esa energía oscura está ahí en medio separando todo de todo. Y bueno eso es todo de lo que os quería contar de los elementos oscuros no ha sido poco así que nada si tenéis alguna pregunta pues me decís y nada muchas gracias. Genial Julia venga alguna pregunta oscura o luminosa Mira yo tengo una pregunta que son dos pero están relacionadas la primera ¿el agujero negro siguen existiendo en las leyes de la física? Por ejemplo la segunda ley de la termodinámica y relacionada si el universo se contrayera ¿qué pasa con la entropía? Ya bueno el tema de qué pasa dentro de los agujeros negros es complicado hay mucha gente trabajando pero son todos modelos hipotéticos porque el tema de que no salga ningún tipo de información de dentro de un agujero negro hace que sea muy difícil bueno imposible estudiar qué es lo que pasa dentro de un agujero negro entonces bueno hay muchos modelos hay físicos teóricos con un papel y un lápiz escribiendo escribiendo ecuaciones y bueno dentro de los agujeros negros a día de hoy realmente puede pasar de todo está verdad puede viajar adelante en el tiempo atrás en el tiempo saltar del universo o sea todo es posible ahora mismo dentro de un agujero negro pero porque no se sabe para poder afinar más qué es lo que pasa exactamente dentro de un agujero negro pues nos sería muy útil entender más otro tipo de por ejemplo de enigmas que a día de hoy existe por ejemplo el tema de la energía oscura si la ecuación de la actividad de Einstein está bien o no está bien o qué valor exacto tiene esa constante lambda que todavía no sabemos ese tipo de cosas nos permitirían a lo mejor resolver con mayor claridad qué pasan en sitios como dentro de un agujero negro y en cuanto a lo de la entropía con el tema del Big Crunch no sé hay veces que se vio las leyes de la física y todo el mundo se queda muy a gusto poco a poco las leyes de la física existen hasta que ya se pueden saltar y dices bueno venga pues esto no pasa nada pero eso es muy incierto el tema de energía oscura no se tiene ni idea la verdad no se sabe todavía el valor de la constante y entonces es muy difícil predecir y a lo mejor no depende tampoco de eso y estamos equivocados o sea es complicado es delicado vale alguna pregunta uy alguna pregunta más sí ok gracias bueno primero agradecértelo a menos que lo has hecho y después yo he entendido que el proceso que genera agujeros negros es un proceso conocido en el que en realidad la materia prima es una estrella super masiva que de esas hay muchas sí entiendo entonces debería haber muchos agujeros negros sí los hay sí en todo el universo son muchos y en nuestra galaxia por ejemplo que hay una gran proporción o hay bastantes estrellas bueno tenemos el agujero negro del centro de la vía láctea que es sí ¿hay más agujeros negros en la galaxia? ¿cuántos? es que él trabaja con agujeros negros millones ah o sea pero bueno por lo que te he entendido antes sí si los hay los vemos ¿no? bueno los vemos pero no con la materia que hay alrededor sí pero por ejemplo el agujero negro del centro de la vía láctea fue muy complicado de medir porque para tú ver cómo se mueven las estrellas en el centro de la vía láctea realmente hay mucho camino o sea tenemos mucha contaminación en medio de otros planetas otras estrellas entonces discernir el movimiento ya solo identificar el movimiento de otras estrellas o otros planetas que ni siquiera brillan e identificar que se mueven por un agujero negro y no por otra cosa por otra estrella que no estás viendo por otro tipo de cosas es complicado entonces el tema es que detectar los movimientos de otras estrellas es de por sí complicado y acotarlo a que se debe a un agujero negro es todavía más difícil pero vamos se pueden hacer estadísticas de cuántas estrellas masivas nacen más o menos por galaxias pues debe haber este tipo este número de agujeros negros ese tipo de estadísticas se hacen bueno lo refería sobre todo por no por tenerlos a la vista perdidos de vista si está como afectando lo vemos sí se ve eso sí y luego una segunda pregunta ¿hay agujeros blancos? esos son modelos hay agujeros blancos sí hay algo que llaman agujeros blancos ahora mismo no estoy muy segura de qué es pero sé que hay algo que llaman agujeros blancos por eso no os juro o sea me refiero que expulsen que expulsen materias creo que los modelos teóricos y tal o sea los físicos muy teóricos que a veces pierden un poco el contacto con la realidad tienen teorizado lo que se llama agujeros blancos y creo que es un nombre que le han puesto a algo tipo sí pues algo tipo inversa a un agujero negro ahora mismo no te puedo poner en pie que es pero sé que hay algo que llaman agujeros blancos muchas gracias pero que no hemos observado ningún agujero blanco que yo sepa yo sé que vi un vídeo del IFT una vez que hablamos de agujeros negros y agujeros blancos pero no he retenido más información que esa ¿alguna preguntilla más para Julia? déjame contar una anécdota ok yo doy charlas a niños y siempre sale el tema del agujero negro porque les encanta y una vez un niño cuando todo el mundo hizo muchas preguntas y al final el niño se quedó así y me dijo si he hecho mi hermano mayor un agujero negro ¿volvería? y no sabía muy bien qué responderle pero el tío tenía la cabeza deshacerse de su lado sabía lo que quería hacer antes de que le demos un fuerte aplauso para Julia vale ya está mañana es viernes mañana tenemos también otra doble sesión de hecho de astronomía de astrofísica también os la recomiendo mucho la primera van a venir Enrique Pérez Montel Rubén García Benito para ilustrarnos el universo de una manera como nunca la habéis escuchado porque van a sonificar el universo lo van a convertir en sonido una forma diferente de ver con otros sentidos el universo es a las 7 y a las 8 vamos a presentar este libro precioso que se llama Descubriendo galaxias nos vamos a traer a la autora y al ilustrador para que nos hablen de todo lo que tiene en su interior y el fin de semana ya sabéis mañana ya empezamos siempre y cuando no haya charlas aquí os doy permiso para ir a Isabel la Católica al Desgradando Ciencia que es un evento también de charlas una tras otra siempre y cuando no haya charlas aquí ¿vale? y ahí lo dejo muchísimas gracias gracias